No, las bajas ucranianas son 31.000, decía Zelensky, ¿no? 31.000. Entonces, ¿por qué buscas movilizar a medio millón de ucranianos? ¿Por qué los secuestras por las calles? ¿Por qué intentas que deporten a refugiados ucranianos desde el extranjero? ¿Por qué están movilizando batallones de mujeres, incluso embarazadas? ¿Por qué? Si solo tienes 31.000 bajas sobre un millón de soldados. Hay un artículo de Washington Post que decía, pero vamos a ver, si tenía que haber un millón de soldados, según las cifras de Zelensky, y en el frente hay 300.000 ahora mismo, ¿dónde están los otros 700.000? ¿Sabes? Es que es bien sencillo. Es que la pregunta cae de suyo. La pregunta la puedes hacer y dices, coges los datos, ves los hechos, y entonces dices, no, a mí no me puede salir eso de los 30.000 bajas, 300.000 muertos. No me puede salir. No me puede salir. Porque no hay concordancia de los hechos con los datos. Es decir, si hay concordancia, entonces hay fuentes, por ejemplo, te dicen que el número de muertos está más cerca de los 400.000 que otra cosa. O sea, el de bajas, pues imagínate, multiplicado por lo menos por dos, ¿no? Y entonces dices, pues sí, ya sé dónde se me han ido los 700.000. Claro, es lógico. Datos con hechos y conocer los antecedentes del conflicto. Y entonces así, cualquiera, ya digo, yo no soy un experto, ni tengo bolas de cristal, ni conocimientos especiales, ni, por supuesto, información privilegiada, como tienen todos estos periodistuchos de los medios corporativos, que todos tienen información privilegiada. De hecho, es que digo, creo que el servicio y Google les pasan sus planes todas las noches, para que lo sepan, ¿no? Bueno, no, no tenemos nada de eso. Ellos tampoco lo tienen, se lo están inventando. Hacen propaganda y manipulación de las mentes, de la gente. Entonces, de verdad, no hay, no es ningún secreto, no es, ni siquiera es difícil, cuando te acostumbres un poco a hacerlo, ni siquiera es difícil. Es decir, datos, hechos y antecedentes. Y ahí ustedes se pueden hacer cualquiera de nosotros. Se puede hacer una imagen de la realidad. No va a ser exacta, tener sus errores, ¿verdad? Vale, pero irá bien en causada. Más o menos serán así las cosas. Si atendemos a las declaraciones y otros, usted vive en los mundos de yuppie y no se enterará de nada. Bueno, por ahí las malas lenguas decían que 31.000 fallecidos eran efectivamente los únicos que estaban cobrando sus familiares prestaciones por parte del Estado ucraniano. Así que, con eso, trágicamente, se dice todo, ¿no? Se dice todo. Claro, sí, pero si yo puedo entender que Zemensky y su cuadrilla puedan soltar estas cosas, pero que supuestos analistas en canales de televisión supuestamente serios, en medios de prensa supuestamente serios, españoles extranjeros, ¿eh? Acaben sosteniendo cosas parecidas. Es un insulto a los lectores y a los telespectadores, pero un insulto a su inteligencia. Es una tomadura de pelo. Esto es lo que no es permisible. Que sea, digo, que Kuleva diga lo que dice, que Zemensky diga lo que dice, que la propia propaganda lucha dice sus cosas, incluso que Stoltenberg hable, suba el pan, etcétera, etcétera, pues yo es que, vale, están haciendo su juego, su juego para mantener una historieta, un relato. Pero no nos lo creamos. No atentamos exclusivamente a lo que se dice. Hay que mirar lo que digo. Es decir, y buscar esa concordancia. Y si las cosas no cuadran, ¿eh? Te están mintiendo. Pues las cosas tienen que cuadrar. Y si te están mintiendo, no le hagas caso. Ya está, se acabó. Apaga la tele. Punto. Es lo más sano que se pueda. Bueno, Juan Antonio, ¿y qué piensas de esa conversación filtrada de los altos oficiales alemanes, no? Soñando que iban a destruir el puente de Crimea, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido, no? A ver. Y quizás es otro síntoma. ¿Qué es lo que nos indica la conversación? ¿Y cuándo? Bueno, pues que hay una intervención más o menos directa de la OTAN en el conflicto. Cosa que ya sabíamos. Cosa que ya sabíamos. Curiosamente, esto ocurre dos días después de que Solz meta la pata y deje en evidencia que los británicos están actuando en Ucrania. Ya, sobre el terreno. Cosa que también más o menos sabíamos. De alguna forma, como asesores, fuerzas especiales, mercenarios, ya está. Y no solo los británicos, los polacos, los canadienses, los norteamericanos. También se produce la publicación en New York Times de ese estupendo reportaje, en el cual decía que prácticamente desde 2010 ya había una decena de bases de la CIA en Ucrania. Y que en 2014 esas bases de la CIA actuaban, provocando atentados terroristas en el Donbass. Es decir, si todo esto no son casos veli para Rusia, que venga Dios y lo crea. Lo diga, ¿eh? Claro, todo deja muy mal todo el relato ese que hemos estado hablando. Y en medio de esto ocurre la filtración. A ver, yo en principio pienso que lo lógico haya sido el Servicio Secreto Ruso. El Servicio de Inteligencia Ruso debe tener pinchadas, por decirlo de alguna forma, o trufadas las comunicaciones de la OTAN. Y debe captar. Y debe tener muchas más grabaciones. Posiblemente con información más crítica. Seguramente. Ahora bien, en concreto, ¿esta es de esas o puede que tenga otro origen? Pues no lo sé. Sería muy interesante saberlo. ¿Pero por qué lo digo? Pues porque generalmente un servicio de inteligencia, si trabaja bien y ha conseguido interceptar las comunicaciones del enemigo, no lo va diciendo para que el enemigo tome medidas. Recordemos una máxima militar. No molestes al enemigo cuando se está equivocando. Tú déjale. No molestes al enemigo cuando se equivoca. Entonces, en este caso, es decir, ¿por qué los rusos iban a sacar esa grabación y delatar que efectivamente tienen interceptadas las comunicaciones? ¿Para evitar que así los alemanes no envíen los misiles Tauri? No sé por qué lo iban a evitar. De hecho, puede que los envíen. Para que salga la conversación, no creo que sea el factor crítico que evite que esos misiles lleguen. Y si realmente fuera de un sector del estado profundo, ¿qué no quiere que esto escale? Y empezamos a dejar en evidencia Toltinglau. Y Sol suelta de los británicos y los de los franceses. Y en la conversación salen los británicos y los franceses. Y queda en evidencia que se está preparando el tema de los misiles Tauri para que Sol diga, veis, yo no quiero enviar los misiles. Y el sector más halcón en el Bundestag y en el gobierno alemán queda en evidencia de que nos quieren llevar a una guerra. Y también en el cáncer, claro, en el lagundesuer. Es decir, no descartemos que esto sea el efecto de una propia lucha interna dentro de la OTAN. Esto ha molestado mucho a los británicos, campos de Estado, y los norteamericanos que han dicho. ¿Servicios de control de uso? Puede ser. Otra operación encubierta por las fracturas internas dentro de la OTAN. También. Si es esto último, es que la situación en la OTAN es mucho más grave de lo que pensamos. Mucho más grave. Después de que Macron y los gallitos bálticos y demás andan todo el día diciendo que hay que enviar tropas a escalar la guerra, a tratar la guerra mundial, pues bueno, quizá hay un sector que ha decidido, mira, no, por ahí no vamos a ir. ¿Y cómo se para? Pues sacan, rompiendo las costuras, sacando a reducir todo. Y entonces uno se equivoca y se suelta unas declaraciones, te intercepta, filtras unas comunicaciones interceptadas o presuntamente interceptadas. Y así. O sea, que es un poco como yo lo, en este momento, por la información que tenemos, lo veo, ¿no? Pues lo demás es que incluso, fíjate, es que se dan datos como que, no, para el puente de Kertz, que por cierto ya se ha atacado dos veces, dice, para hacerle daño de verdad, tenían que impactar entre 10 y 20 misiles, tal, con el sistema de defensa aérea en el puente que tiene ahora mismo Rusia, igual, si te tumban el 80% de los misiles, ¿cuánto tienes que lanzar? ¿Para qué lleguen 20? ¿100? ¿100? Si en la propia grabación te están diciendo que solo hay disponibles 50 para enviar. En el fondo te están diciendo que es una emisión imposible. ¡Gracias!